Entre tanta gente yo te vi llegar Algo en el destino me hizo saludar Le dije mi nombre y no sé dónde Como con un beso me respondes Solo no importa que te tratara bien Tú eres el nueve y yo de veintitrés Y empecé mis planes para vernos otra vez Y si pudiera mostrarte Y estando juntos ya no hay nada que falte Y que al pasar de la distancia te voy a querer Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme Y aunque no debas solo quiero llamarte Y recordarnos las historias una y otra vez no sé Como te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar Cuando tú llores Como te pido que te ilusiones Y recordar nuestra distancia con canciones Como te pido que te enamoré Cuando de mí me enamoré Cuando de mí me enamoré Cuando de mí te enamoré Recuerdo todo lo que te gustaba Y tu camisa que llega a los pies Y esa carita cuando te cantaba Y esa carita cuando te cantaba por primera vez Como te quiero y te quiero Como te quiero y te quiero Pero este amor ya no es mío Sé que tu boca y mi boca cuando se juntan ahí Como quisiera quedarme pero no pasa con ti Siempre la vida se pasa Siempre la vida se pasa pero no pasa contigo Como te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar Cuando tú llores Como te pido que te ilusiones Y recordar nuestra distancia con canciones Como te pido que al final no voy a estar Cuando de ti me enamoré Tu vecino y yo de veintitrés Cuando de mí te enamoré Tu vecino y yo de veintitrés Y aunque yo esté en otra parte Soy más feliz porque yo pude encontrarte Y aunque no tenga la certeza de volverte a ver Escucha esta canción Recuérdame ¡Suscríbete al canal!